Estamos a un mes exacto de que se estrene la nueva entrega de Animal Crossing, un nuevo Nintendo Direct. Hablando del mismo título ha sido presentado y aquí les traigo el resumen. Y vamonos directo a como fue presentado el Direct. Y comenzaron mencionando el aeropuerto que finalmente ya lo detallaron más específicamente. Porque anteriormente recordarán que era un autobús o una estación de tren donde llegábamos a nuestra isla. En esta ocasión optaron por un aeropuerto donde por fin vamos a poder elegir el diseño de nuestra isla. Al fin se nos va a dar unos templates, unas pequeñas maquetas para que no andemos reseteando el juego. Y pues mejor desde un inicio elijamos cómo va a ser. Vamos a poder además elegir si queremos pertenecer al hemisferio norte o al sur. Porque obviamente las estaciones del año van a ser un tanto distintas dependiendo el hemisferio que nosotros elijamos. Es completamente seleccionable dependiendo de la región en la que ustedes vivan. Y ustedes pues bueno igual si son del hemisferio norte y quieren pertenecer al sur también lo pueden hacer. Lo que les decía del mapa es muy importante. Porque anteriormente y esto ya lo había explicado en otro video. Muchas veces había que resetear nuestro sistema para andar viendo pues que nos convenciera el mapa. Pero finalmente ya nos dan un pequeño bosquejo de varios mapas que podemos elegir. Además les adelanto y esto ya lo detallaré en un segundo. Que todo, 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 toda la isla va a ser personalizable en cuanto a ríos, en cuanto a colinas. Es decir más avanzados dentro del juego vamos a poder modificar esto. Entonces créanme que ya no va a haber cuestión de que ciertas cosas van a quedar permanentes. Entonces todo va a poder convertirse o cambiarse en nuestro gameplay. Pero bueno ya llegaremos a ello. Otro punto que detallaron y ya de mejor manera es la manera en la que va a funcionar todo el crafteo de materiales. Recuerden que ahora algo importante en Animal Crossing es que aparte de que vamos a poder comprar de manera directa muebles y demás. También existe la opción de poder craftearlos, es decir de poder crearlos. Además que ya nos dieron una gran, gran selección en cuanto a colores, diseños y demás. Que vamos a poder impregnar como están viendo en pantalla en algunos de los mismos accesorios. A lo mejor tal sillón viene con tres almohadas. A cada almohada le podemos poner algún diseño. Le queremos cambiar el color. Realmente está súper, súper completo. Creo que es un juego en el que vamos a tomarnos bastante, bastante tiempo para poder explorarlo de una manera global. El aeropuerto como les mencioné fungirá como esta conexión que nos permitirá jugar en modo multijugador. Ya sea en local o en línea. Eso ya lo tengo en otro video. No anondaré mucho en eso. Si desean verlo, pues bueno, ya les dejaré un video sugerido al final de este mismo video. Donde puedan checar más de ello. Creo que ya no tiene caso de hablar de eso porque ya lo hemos tratado en el canal. Pero pues bueno, ya saben que en línea podemos jugar de hasta ocho personas. Y en multijugador local, pues solamente a cuatro. Pero pues básicamente el aeropuerto fungirá como esta conexión que nos permitirá encontrarnos con otras personas. Detallaron y ahora sí confirmaron cómo va a servir la aplicación de Nook Miles. Que son estos pequeños objetivos que nos va a imponer el juego. Al este ser un juego de super mundo abierto y actividades variadas. Quizá muchos jugadores se sientan perdidos si no tengan como que muy claro las actividades que hay que hacer. Digo, si lo ponemos en comparación a muchos otros juegos. Pues es pasar la historia, ir de punto A a punto B, conseguir esto, subir experiencia. Pero este juego pues es muy, muy al azar. Todo depende de los propósitos que tú pues te decides implementar. Agrandar tu casa, crear un buen jardín, comprar a lo mejor los mejores muebles. En fin, la aplicación de Nook Miles finalmente va a fungir como este pequeño lugar. Donde nos van a dar órdenes directas para saber qué hacer. Y junto a ello pues también nos van a dar recompensas una vez que hayamos completado ciertos retos. O ciertas misiones que nos, pues que se nos reflejen ahí. Con ítems, con ropa y demás. Hay cosas que sí prefiero dejar fuera de este resumen porque siento que es mejor que ustedes las experimenten. Mencionaron por ahí este, cómo es la cacería de bichos. Que hay que tener cuidado con abejas, con alacranes. Que en la noche tal vez se nos pueden aparecer algunos fantasmas en ciertas épocas del año. Que a lo mejor tenemos que ir seguido a la playa porque puede haber un náufrago al que le podamos ayudar. Entonces, realmente son varias actividades que son como que al azar. Son un poquito random. Pero que personalmente no quiero meter y súper detallar aquí. Porque sí es como quemar esas pequeñas sorpresitas. Para empezar, no son súper importantes. Pero creo que mejor dejemos eso para cuando ya salga el título. Lo hablemos de ello de manera individual. Pues para cada evento que llegue a suceder. Y pues bueno, me voy a centrar en este video solamente en explicarles aquello que, pues bueno. No sea más importante y requiera algún detalle para las personas que apenas son nuevos. O también para aquellos que quieran saber las novedades que están llegando al título. Confirmaron también cómo va a ser este proceso de agrandar nuestra casa. Recuerden que en un inicio nos van a dar una simple tienda con un colchoncito, un radio y una lamparita. Pero obviamente mientras progresemos dentro del juego va a llegar un momento en el que finalmente vamos a poder instalar una casa como tal. Con piso, techo, ventanas, puerta y toda la onda y ya dejar de lado esta tienda. Obviamente para las personas que no sepan de esto. Esto implica no solo que estéticamente se vea mejor. Sino que además nos van a brindar más espacio en la sala para que podamos colocar más muebles, adornos y demás. Detallaron que ahora también vamos a poder tener una personalización aún mayor de la que ya teníamos colocando. Nos muestran un como que ya lo están viendo en pantalla, un modo cámara, un modo foto casi casi en el que vamos a poder ver de una manera más detallada cómo colocar todas nuestras cosas. Incluso en las paredes, el piso, digo prácticamente solo faltó el techo por personalizar, pero realmente está muy muy bien. La casa es completamente modificable. Cambiamos el color, la podemos agrandar más, agregar habitaciones. Todo esto que le estoy mencionando, para los que no sepan, obviamente es progresivo. No es como que de repente ya se va a poder, pero es ese sentimiento de progresión que va dando el título. Personalmente no soy fan, nada fan de la aplicación de Nintendo para su sistema online. Sin embargo, con New Horizons nos vamos a ver casi en la necesidad de utilizarlo si queremos darle más personalización. Ya que a través del Nook Link, que repito va a venir añadido a esta aplicación, vamos a poder agregar algunos de los diseños que hay en los títulos de 3DS de Animal Crossing. Es donde vamos a poder diseñar las camisetas, los pisos y demás. Ya saben esto que siempre se ha podido hacer en este título. Obviamente el Switch, no tener una cámara, pues dependemos de esos códigos QR. Que pues bueno, vamos a necesitar de esta aplicación sí o sí, para poder importarlos y tener nuestros diseños preferidos y personalizados. Sobre todo en Animal Crossing, que ya importaremos este servicio. Bueno, esta aplicación y el servicio dicen que también va a estar disponible en marzo, pero un poquito después, quizá una semana después de que salga el título. Sin un número en específico, finalmente nos dicen que vamos a tener un poquillo más de residentes en nuestra locación. Anteriormente solamente eran 10. Ya les he explicado también en otro video cómo funciona esto de tener a tus vecinos. Vamos a poder establecer su casa, su lugar, quizá incluso apartar uno para en el caso de que llegue un nuevo residente. Los lugares antiguos y del pasado ya muy, muy memorables regresan, como el museo. Ya saben, el museo es muy importante porque es el lugar donde recabamos prácticamente todas nuestras capturas. Todos los bichos los podemos ir a donar al museo para que queden como exposición. También los fósiles que lleguemos a encontrar, los peces que capturemos también las podemos llevar al museo. Y créanme que el museo es de mis lugares favoritos porque es donde puedes exponer todas las cosas que tú has hallado y conseguido en este título. La tienda de ropa, la tienda normal, muchas, muchas de esas locaciones antiguas regresan. Y un pequeño campamento donde van a llegar turistas, donde pues bueno, ahí también es donde nosotros vamos a poder elegir a esas personas. Bueno, los animales y decirles, pues bueno, que es un buen lugar para quedarse o tal vez no nos gusta mucho ese vecino. Pues decirle que mejor vaya buscándose otra isla donde instalarse. Muchas de estas ubicaciones, incluso ahora vamos a poder cambiarlas de lugar. Así es, incluso los edificios que no sean técnicamente nuestra propiedad, nuestra casa. Vamos a poder moverlas si es que no estamos contentos pues con su ubicación. Y pues tener, repito, ahora sí tenemos una isla súper, súper personalizable. Ahora, regresa el diseño de la bandera, un tono especial en nuestra isla. Repito, son pequeños detallitos que no quiero súper inmiscuirme porque eso ya es para alguien que de plano vaya a comprar el juego y vaya a entrarle de una manera muy, muy seria. Pero créanme que este juego tiene una gama súper, súper variada de actividades por hacer que pues les va a tomar demasiado tiempo como que masterizar todas esas cosas. Pero pues bueno, no se preocupen, ya lo estaremos subiendo poco a poco todo ese contenido en el canal. Como pueden ver en pantalla, muchos de los diseños son nuevos, muchos de los aldeanos son nuevos. Todo el rediseño se ve muy, muy impresionante. Tenemos algunas actividades a temporada. Va a haber, ya saben, los típicos torneos de pesca, torneos de capturar bichos y demás. Como les decía en un inicio, si ustedes por alguna razón no están contentos ya del todo mientras va avanzando su gameplay en cómo fue construida la ciudad, vamos a tener una gran, gran, gran gama de opciones para poder construir puentes, para construir escaleras. Incluso, y esto ya lo mencionan en la parte final, ya casi hablando de un endgame en la parte súper final, que vamos a tener la habilidad personal. Pero repito, y esto al parecer ya es en un nivel muy avanzado, ya lo veremos cuando llegue el título, en el que nos vamos a convertir en completos diseñadores de la isla. Es decir, vamos a poder de plano cerrar un río o incluso hacer un río, empezar a formar veredas, banquetas, como ya están viendo en pantalla. Entonces, tenemos incluso la capacidad de convertir la isla, es decir, de transformar completamente la isla en prácticamente lo que queramos. Por eso les decía en un inicio que quizá no se acomplejen tanto en si no les sale un diseño súper importante o súper imponente en su isla, porque en un futuro, obviamente, si siguen jugando, ustedes van a poder modificar su isla a como les plazca. Para finalizar, nos dejaron con una pequeña sección de preguntas y respuestas con las dudas más recurrentes que han tenido en el juego. Lo primero es que si vamos a poder jugar multiplayer en una sola consola. Esto confirmaron lo que yo ya les había mencionado en ese video que hicimos sobre cómo funciona el multiplayer en Animal Crossing. Definitivamente no le movieron nada, va a ser tal cual yo se los había explicado. Ocho personas van a poder conectarse en línea. Ocho personas va a ser el máximo que haya en una sola isla, porque recuerden, solo va a haber una sola isla para todas las personas. Pero bueno, eso ya lo expliqué en el otro video, así que si tienen un poquillo de duda de cómo funciona eso, pues bueno, vayan a verlo y lo dejaré en los recomendados del final. También confirmaron que vamos a poder utilizar el NFC de los Amiibos y de las tarjetas de Animal Crossing que hay, que básicamente sirven para invocar, por así decirlo, a esos aldeanos que vienen ahí. No es la gran cosa realmente, cosa que pues bueno, qué bueno que se mantenga así, porque pues bueno, nada más para los que sean super fans, pues bueno, van a traer al vecino que tengan ahí en su Amiibo. Pero fuera de eso, pues no va a afectar a las personas que no cuenten con estas capacidades. Ahora, cómo va a funcionar el sistema en línea, esa es otra duda. Es que vamos a poder abrirle la aldea, la isla a todos los amigos o también algo súper importante. Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo porque voy a hacer streams del juego y posiblemente llegue uno que otro usuario que quiera conectarse y aquí pasar el rato con nosotros. Si ustedes van a comprar el título, pues váyanos agregando y síganos en nuestras redes porque vamos a estar haciendo bastante transmisiones en línea sobre esto. Y es que vamos a poder tener un sistema de códigos, es decir, no necesitas ser a fuerza amigo de cierta persona para que pueda llegar a tu isla. Si tú compartes el código, pues bueno, puede entrar también y eso sirve bastante para, repito, el propósito que les mencioné. Ahora, esto es otra situación que también he querido mencionar y explicar en un video, pero me he querido esperar hasta que lo digan de una manera concreta porque nuevamente no dijeron mucho y es sobre los backups. Al parecer no va a haber manera, digamos, normal de hacer backups como se hace con otros juegos. Y esto ya lo explicaré en otro video, pero se entiende en el hecho de que si nosotros podemos hacer backups, vamos a poder hacer muchas trampas de duplicación. Y este es un juego en el que no quieren eso porque podrían arruinar toda la experiencia. Explicaba un poquito el contenido que va a traer el Nintendo Switch especial de Animal Crossing, así como que va a tener actualizaciones, no especifican DLC como tal, pero que todas sus actualizaciones van a ser gratis. Pues bueno, al ser un título que, repito, es temporal, muchas de las actualizaciones van a ser de acuerdo a lo que se esté celebrando. Esto está padre, esto está bastante interesante porque quiere decir que entonces ahora necesitamos aplicar, y eso, bueno, habrá que verlo, aplicar la actualización antes de entrar a la festividad. Y esto me parece muy bien, y ojalá y si lo hagan así, porque, por ejemplo, vamos a suponer que necesitamos una actualización para celebrar Navidad. Anteriormente bastaba con cambiar la fecha de la consola, entonces si ahora lo van a hacer a través de actualizaciones, se va a sentir mucho más real, porque no va a haber personas que tengan acceso a ese evento, sino antes Nintendo lanza esa actualización. Entonces creo que va a estar bastante interesante. Entonces, en general eso fue lo que explicaron, obviamente hubo cosas aquí, cosas allá, detalles que traté de dejar fuera, porque no siento que fueran súper importantes. Creo que ya son para personas un poquillo más clavadas, y me imagino que las personas que están ya súper clavadas en el juego, pues habrán incluso ya visto el Nintendo Direct por completo. Les dejaré en la descripción también el enlace a algunos otros videos en el que, pues bueno, pueden llevar un poquito más de información, pero en general esto fue de lo que se nos habló en Animal Crossing. En verdad espero que estas pequeñas actualizaciones les vayan sirviendo. Esténse atentos porque, como les digo, vamos a subir bastante contenido una vez que el título haya sido lanzado, vamos a hacer transmisiones, guías y demás. Suscríbanse al canal, dejen su like, comenten qué les pareció, están tan hypeados como yo lo estoy, porque la verdad es que yo ya no aguanto las ganas de poder poner en las manos este título. Yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.